Por mi tierra bendita que es Chihuahua, esa tierra tan llena de alegría, ahí va la vida mía, ahí va mi corazón. Corazón que nació pa' ser rebelde, porque sabe perder cuando se pierde, porque grita contento cuando gana, que viva mi Chihuahua, que es toda mi ilusión. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Nada importa si vengo de delicia, nada importa si vengo de camargo, si soy de casas grandes, leguares o parrón. Lo que importa es que todo sea Chihuahua, y mi sangre sea sangre tarahumana, y llevar las costumbres de mi raza, metidas en el alma como algo sin igual. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol. Qué bonito es sentirse el chihuahuense, y aventar por los aires un balazo, que marque en el espacio la ruta del valor. Y enfrentarse al destino cara a cara, y adorar con pasión toda Chihuahua, y cantar al compás de mil guitarras, canciones de mi tierra con todo el corazón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a sotón. Viva Chihuahua, viva Chihuahua, tierra bendita bañada de luna y de sol.